La distancia nos puso un fin, la distancia nos separó, pero hoy, hoy volvemos a establecer una comunicación ¿Y sabes por qué? Porque de aquel amor del pasado un bello fruto quedó, de aquel amor del pasado un recuerdo se guardó Hoy, hoy siento la necesidad de hablarte y de buscarte, porque hoy sé que puedo ser el hombro sobre el que puedas descansar Hoy puedo ser el hombro sobre el que puedas dejar caer el llanto, que siempre, que siempre te ha de consolar Y sabes, aunque ha pasado el tiempo, debo decir que no te he dejado de amar ¿Dónde estás ahora, corazón? ¿Dónde estás que no te veo justo a mí? ¿Cuántas veces de rodillas te pedí que me amaras un poquito, nada más? ¿Dónde estás ahora, corazón? ¿Por qué me heriste sin motivo ni razón? ¿Por qué me causas este llanto de dolor? ¿Por qué no puedo brindarte mi rencor? ¿Dónde estás ahora, corazón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo porque quisiste escapar ¿Por qué no entiendes de una vez que todo lo que pude darte es tuyo y nada más? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Toma mi hombro para descansar Toma mi vida y corazón No me rechaces, por favor Quiero ser tuyo una vez más Toma mi vida y corazón Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Toma mi hombro para descansar Toma mi vida y corazón No me rechaces, por favor, quiero ser tuyo una vez más No me rechaces, por favor, quiero ser tuyo una vez más